muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro espacio de webinar donde presentaremos las novedades de tab y su funcionamiento para ello contaremos en ocasiones con diferentes personas del equipo que compone tab así como colaboradores y partners suscríbete a nuestro canal de youtube y no te pierdas ningún vídeo en el vídeo de hoy vamos a explicar algunas de las novedades que últimamente hemos añadido en nuestra solución para la gestión comercial el TAF INMO si queréis más información sobre él podéis ver aquí arriba un enlace el TAF INMO forma parte de nuestro ERP que incluye también nuestra solución de alquileres y comunidades y nuestra solución contable compartiendo así información a tiempo real y facilitando nuestra gestión diaria hoy nos centraremos en dos novedades importantes el nuevo sistema de asociaciones de INMO y la integración del asistente de comunicaciones vamos pues a descubrir cómo funcionan y cómo sacarles el mayor partido a estas dos herramientas las asociaciones nos permiten compartir productos con otras inmobiliarias que usen TAF siguiendo el modelo de MLS podemos crear asociaciones con otras inmobiliarias y compartir productos entre ellas podremos elegir en todo momento qué productos compartimos e incluso formar parte de más de una asociación a la vez al entrar a formar parte de una o varias asociaciones se nos habilitarán productos la opción de compartirlo en cualquiera de las asociaciones a las que pertenecemos de forma que otros asociados puedan ver este producto y ofrecerlo a sus clientes la información a compartir está limitada a la comercial ocultando datos del cliente u otros datos delicados asimismo también en la parte de demandas tendremos la opción de cruzar nuestra demanda con nuestros productos y los de los demás asociados que han compartido resumiendo podemos colaborar y compartir la información de forma ordenada y limitada para encontrar la mejor solución para nuestro demandante hemos incorporado el asistente de comunicaciones como tenemos en la solución de administración de forma que ahora podemos simplificar enormemente el envío de comunicados por cualquier medio vamos a recordar cómo lo hacemos para empezar siempre es conveniente tener la información preferente de contacto en la ficha del cliente o del contacto sea carta o email o el idioma de envío de esta forma podemos asumir ya ciertos parámetros e ir más rápido asimismo tenemos las opciones de comunicación por mail carta sms e incluso el mail certificado y el sms certificado las comunicaciones certificadas son un tema importante a conocer y los desarrollaremos en otro webinar para resumir las ventajas de asistente de comunicaciones lo definiríamos así nos ayudará paso a paso que por eso es un asistente el mismo asistente se activará desde cualquier punto que requiera enviar una comunicación de forma que sabremos cómo usarlo podemos preparar plantillas para los envíos habituales mediante las variables en las mismas no necesitaremos tocar nada más y podremos agilizar mucho el envío en la misma comunicación cada cliente recibirá el formato mail carta o sms e idioma que tenga asignado evitando así hacer varias comunicaciones y además queda todo registrado y podemos programar las mismas para que salgan en otro momento en varias ocasiones hemos hablado de que el inmo forma parte del ecosistema rp de taf qué ventajas nos da esto bueno aparte de las ventajas que hemos comentado antes de compartir la información si tenemos varias de las aplicaciones resulta que tenemos funcionalidades que se pueden usar aunque no se encuentren en nuestra aplicación actual por ejemplo podemos usar la firma digital que tenemos en taf cloud aunque no tengamos el programa contratado puesto que podemos acceder al módulo y enviar documentos para firmar digitalmente podemos facturar a través de la aplicación taf cloud aunque sólo tuviéramos el tafismo podemos hacer las facturas de venta de intermediación o servicios a través de la facturación general disponible de forma abierta en taf cloud podemos activar el sistema de visos programados podemos usar en módulos seguros y así en varios casos más y ahora la sorpresa final adelantamos una funcionalidad muy interesante que tendremos disponible en breve en nuestras soluciones correcto hablamos de una funcionalidad que le daremos a nuestras soluciones para trabajar con listas de marketing lo vemos en el próximo vídeo